3, 2, 1, GO Hola que tal super gente aquí estamos en un nuevo video Esta vez les traigo unas pequeñas partidas random así de Skywars en el servidor de Badlion Con el parcero Michael pero bueno el video principal no es ese, esas son partidas de fondo estoy hablando desde otra perspectiva Ya que las partidas las grabé hace bastantico tiempo y el audio lo estoy grabando después Porque este es el video para que descarguen mi aplicación, bueno en si es mi extensión para el navegador Google Chrome Y no se si en otros navegadores como el Mozilla Firefox o el Explorer funcione Pero de que funciona en Chrome funciona Les iré dejando unas imágenes para que vean de lo que va esta extensión Y hasta un próximo video, nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.